La cocina siempre ha estado dentro de mi vida, ¿no? Al final, todo lo importante y todas las celebraciones son en torno a una mesa. Hay momentos en que tú lo miras y dices, no puede ser más bello. Si tú quieres obtener un plato 10, tienes que conseguir un producto 10. Si hay algo que respeto muchísimo en la vida, son todas esas personas que se agrietan las manos cada día para dejarnos el mejor de los productos a los que solamente tenemos que cocinar. Lo que me gustaría que la gente sienta cuando pruebe mi cocina es el territorio. Yo sé lo que es el campo, lo que se sufre y con qué pasión trabajan. Cuando descubres un proveedor que realmente está haciendo algo capaz de transformar el entorno, has descubierto un tesoro. Comer bien no tiene por qué ser más caro, solamente hay que saber elegir. ¿Qué más kilómetro cero hay que cocinar en tu tierra con productos de tu tierra? Conseguiremos de una forma sencilla en nuestro día a día transformar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.